En una ilusión, en tu pensamiento, que te hace hacer cosas, si funciona ese huevón. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vemos a nuestro lado a Marco Castillo. Los hermanos estaban re envenenados con matarme. Disparó, votó C4. Me dio otro poco y fue a apuñalar allá donde creía que yo estaba plantando. Estoy recargando. Aquí hay una cosa que no puedo romper. ¿Eh? ¡Plantando Grinny! ¡Plantando! ¡Plantando Grinny! ¡Plantando! No sé cómo estoy vivo Grinny Queda uno de los enemigos Ah, no, ya Voy a buscarlo, ¡eso es cerdo! Estaba ahí 2-0, papá Que mentira, no le digo yo Una ventana de siempre 2-0 Tengo un cuidado Bueno, voy con Tales Voy con Mechas Voy con Mechas Voy con Mechas Voy con Mechas ¡Hijo de puta! ¡Te estoy recargando! Cuidado, todo el baño ¡Ey! ¡Escalera! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡No, marica! ¡Hijo de puta! ¡No, marica! ¡Escalera el puto baño! ¡Batron! ¡Do it, motherfucker! ¡Ay! Los de puta Unos mas aliados han muerto en el combate uf, uf Bueno, ganamos dos ataques Una mecha, una mecha Tiro, no controlo chalecos el enemigo ha encontrado una bomba ya saben lo que hay que hacer can you heal me doc no no que es esto oiga que alguien nos pare que alguien no lo pare no de marco en la puerta de entrada azul donde esta goya y el otro esta en la otra puerta donde estabas mirando ahorita por que custom no se donde es hay pe de canto inmunda dentro de aduanas si es mate a la dash para matar esta levantando el afro que buena gracias muy aspero hay marica no no lo vi no lo vi marica marica pero el estaba mirando ahi en telers en telers en telers muy buena Y empadre también, empadre. Yo si, yo si el TELES. Recargando. Ah, listo el cerdo. ¿Dónde estás? Si, no, que desplazamiento. Se me ha quedo disparo porque sería una buena partida. Vamos todos. Puta madre, no lo puedo creer. El principal, principal. Puta madre. Creo que se te ve la punta, gringy. Y del arma también. Ah, yo que es algo. Lo tienes, compañero. Equipo atacante eliminado. Misión completada. Tomalo. Ya había empezado a disparar. Uy, ya no sé, gringy. Se iba como bajo la mira justo a la cabeza del mal. No sé, güey. Pero bueno, ganamos. Y soy el MVP. No me vas a quejar. No.